Vamos a arrancar como se debe esta mañana de martes y lo hacemos con mucha información porque faltan exactamente 21 días para las elecciones de medio término. En tan solo tres semanas vamos a saber en manos de quién se va a quedar el control del Congreso. Y las campañas de varios candidatos ya están empezando a intensificarse. Anoche, por ejemplo, se llevaron a cabo dos debates, uno en la contienda por el Senado en Ohio y el otro, el segundo, por la gubernatura de Georgia. Pero ambos están dando mucho de qué hablar, ya que los candidatos abordaron diversos temas, entre los que estuvieron presentes el aborto, la inmigración y, por supuesto, la economía. Edwin Pity, en vivo desde la capital de este país, desde Washington DC, nos tiene toda la información. Muy buenos días, mi querido Edwin. Adelante, por favor. Muy buenos días, Paulina. Así es, cada vez estamos más cerca de las elecciones de medio término, donde están en juego 32 escaños del Senado y en su totalidad los 435 puestos dentro de la Cámara de Representantes. Y, por supuesto, en las últimas horas los debates han dado mucho de qué hablar, incluyendo en el que se enfrenta el demócrata, el actual representante Tim Ryan contra J.D. Vance por el escaño al Senado en Ohio. En ese debate no hicieron falta los ataques personales, sobre todo de racismo. Vamos a escuchar parte de ese intercambio. This is who he's running around with, talking about replacement there. There's no big grand conspiracy. This is a country been enriched by immigrants from all quarters of the world. There's no... The problem. It's shameful for you to accuse me of that, given my family, Tim. It's shameful for you to accuse me of that. My turn, pal. My turn. You are so desperate that you'll accuse me, the father of three beautiful biracial babies of engaging in racism. We are sick of it. Paulina, por el momento te comparto importantes cifras de U.S. Election Project que dan a conocer que por el momento ya más de dos millones de personas han participado del periodo de votación anticipada. Estamos hablando que para este periodo, según este portal, cerca de 15 millones de personas solicitaron esas boletas para poder votar de manera temprana, ya sea por correo o enviándola a un recinto electoral. Esto podría romper récords comparándolo con las elecciones del año 2018. Pero uno de los estados con alta participación, aparte de la Florida, es Georgia, donde no solamente se están discutiendo y debatiendo con el tema de un escaño en el Senado, sino también para la gobernación. Ahí se están enfrentando la demócrata Stacy Abrams y el actual gobernador, el republicano Brian Kemp. Ahí hablaron de todo un poco, incluyendo el aborto, la violencia de armas y también el tema migratorio. Vamos a escuchar parte de lo que ellos dijeron en su último debate. Paulina, y con respecto al tema migratorio, ambos partidos en todos los debates siguen manteniendo su postura. Los demócratas hacen campaña con la necesidad de crear un sistema migratorio más humano, pero los republicanos siguen defendiendo que no se puede aprobar ningún tipo de legislación con respecto a inmigración hasta que se logre controlar la crisis en la frontera. Más adelante, aquí en La Voz de la Mañana, estaremos hablando sobre un discurso que dará hoy el presidente Joe Biden para, de una manera, poder energizar más a la base política de los demócratas. ¿Cuál será el tema? Se lo contaremos más adelante. Por el momento, vuelvo contigo al estudio, Paulina. En tanto, hoy toma efecto ese programa migratorio para venezolanos y otorgaría 24 mil visas. Sin embargo, esta promesa no está evitando que estén llegando decenas de personas a la frontera sur de este país. Y también siguen saliendo autobuses cargados de migrantes desde el Paso, Texas, hacia Nueva York. Esto a pesar de que el alcalde Eric Adams dijera que están bajo una emergencia, han recibido unos 10 mil y ahora pide que se detenga el envío de autobuses y aviones llenos de migrantes. Lorraine Cáceres está en vivo en el estudio y nos tiene más información. Lorraine, buenos días. Cuéntanos más. Buenos días, Carolina. Pues el Paso recibía en promedio 2,100 venezolanos a diario. Entre 9 y 14 autobuses serán enviados a la ciudad de Nueva York todos los días. Desde la semana pasada, ese número ha disminuido bastante a entre 4 y 8 autobuses diarios, precisamente después del anuncio del presidente Biden que los venezolanos ahora serán regresados a México bajo el título 42. La ciudad del Paso informa que los inmigrantes pedían ser transportados en su mayoría a la ciudad de Nueva York, algunos a Chicago. Es importante aclarar que el programa de autobuses de la ciudad del Paso es distinto al que hace o así el gobernador Greg Abbott. El alcalde de la Gran Manzana, como tú decías, Eric Adams, ha dicho indignado que FEMA no debería estar usando fondos federales para reembolsar el costo de los autobuses y que el flujo masivo de personas les estaría costando a la ciudad mil millones de dólares. Incluso para poder recibir a todas estas personas, la ciudad anunció un plan controversial de construir una comunidad de carpas en la isla Randall porque ya no hay cupos en los albergues. El reto principal con recibir en particularmente a los venezolanos es que la gran mayoría no tiene familia en los Estados Unidos. Por lo tanto, las autoridades deben acomodar y ayudar a muchas más personas. Mientras tanto, con el cambio de política que tú mencionabas de la administración Biden, se empiezan a congestionar los cruces fronterizos del lado mexicano con cientos de venezolanos a los que ya no se les permite, se les está permitiendo la entrada a Estados Unidos. Hasta la semana pasada podían pasar y pedir asilo, un proceso legal bastante largo. Vamos a escuchar el drama que viven estas personas que ahora se han quedado sin opciones, sin dinero y sin ayuda. La cosa es que no tenemos dinero, no tenemos donde está, de paso hay frío, ni sabíamos que estaba en temporada de frío ni nada. Yo lo que quisiera es que en verdad nos dieran una respuesta. O si no nos van a dejar entrar al país vecino, por lo menos que hagan un convenio aunque sea y nos regresen a nuestro país aunque sea, porque ¿qué más vamos a hacer? Si no nos quieren allá, entonces por lo menos regresarnos a nuestro país. El domingo cientos de venezolanos fueron confrontados por soldados en Guatemala que intentaban prevenir que entraran al país desde Honduras. Lanzaron gases lacrimógenos, el plan era procesar a cada persona para comprobar que tenían la documentación adecuada. Hoy precisamente se abren las solicitudes en el Departamento de Seguridad Nacional, dándole oportunidad a 24 mil venezolanos para venir a trabajar y vivir en Estados Unidos con la ayuda de un patrocinador. Deben estar en Venezuela, no en solo americano. Así que por ahora regreso con ustedes, ya veremos cómo cambian los números en las próximas semanas. Es un tema realmente preocupante, Lorraine, para Venezuela, considerando que son tantas millones de personas que se han escapado de ese país. Pero siguiendo con el tema migratorio, Lorraine, el gobernador de Florida informa que continúa con su plan de enviar migrantes a varias ciudades demócratas. ¿Qué más sabemos al respecto? ¿Es algo que continúa? Así es, Carolina. En la oficina de Ron DeSantis, el gobernador informa que ahora los estaría enviando a los estados de Delaware y Illinois. Esto todavía no ha sucedido, pero el gobierno ya, el gobierno de la Florida ya pagó por estos vuelos a un costo de un millón de dólares. Eso después de que el mes pasado, el 14 de septiembre, enviara a 48 venezolanos a Martha's Vineyard desde Texas. Algo que ha creado gran controversia aquí en el estado de la Florida por cuestionando los fondos que se usaron para ese viaje. Regreso contigo. Escucha esto. Por ocho años consecutivos, Chicago ha mantenido el primer lugar en la lista de las ciudades de los Estados Unidos con el mayor número de ratas. Incluso está por arriba de ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Washington D.C. Y en vivo desde la Gran Manzana, Damaris Díaz nos tiene más datos sobre esta peligrosa plaga. Cuéntanos, Damaris. Buenos días. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal, Paulina? Muy buenos días. Como sabes, la ciudad de Nueva York lo tiene todo, incluso unas dos millones de ratas. Así es, se estima que esa cantidad de ratas se esconde aquí en la ciudad de Nueva York. Y bueno, algunas simplemente no se esconden a cualquier hora del día y la noche. Se puede ver una rata cruzando la calle y andando por aquí buscando de comer. ¿Por qué tenemos este problema tan grave? Bueno, tenemos un sistema subterráneo enorme aquí en la ciudad de Nueva York. Millones de personas también viviendo en espacios pequeños. Y las ratas durante la pandemia salieron de sus escondites para buscar comida. Miren nada más lo que se ve aquí a esta hora de la mañana. Siete y dieciocho de la mañana todavía no han pasado a recoger esta basura. Y eso se convierte en un buffet para las ratas. Este es un problema que está afectando a la ciudad de Nueva York desde siempre. Desde la fundación de la Gran Manzana y bueno, de los cinco condados. Y para tratar de frenar este problema, el alcalde de la ciudad, Eric Adams, ha dicho que ya a partir de abril no van a poder colocar las basuras, así, la bolsa de basura en las calles. Esto aplica tanto para los residentes como los dueños de negocios. A partir de las ocho de la noche, a las ocho de la noche van a poder sacar la basura. Las personas que la saquen antes de las ocho tendrán que ponerla en un contenedor que esté completamente sellado, cerrado, para evitar que las ratas lleguen allí a buscar de comer. Y esperamos que esta sí sea la solución, porque aunque sea un problema asqueroso, y le pido perdón y disculpa a las personas que están en casa tratando de disfrutar de un buen desayuno, mientras yo estoy hablando de algo así, que también le causa mucho miedo a la gente, también este es un problema de salud pública aquí en la Gran Manzana y en otras ciudades de la nación que sufren de este mal. ¡Gracias! ¡Gracias!